Música Nos encontramos ahora con mis compañeras Quienes realizarán un conversatorio sobre el tema identidad cultural Señores televidentes, en esta tarde las alumnas de la institución educativa Sorana de Los Ángeles Estamos reunidas para presentar el conversatorio sobre el tema que es identidad cultural Para lo cual iremos presentando a mis compañeras Mi nombre es Ruth María Albe Merino Mi nombre es Lisminia Wilcaba Cruz Mi nombre es Lidia Chavez Alja Mi nombre es Solán Rivera Gutiérrez Mi nombre es Esther Magda González Vargas y soy de quinto grado sección única Mi nombre es Lisbeth Marta Pecero Cerrato Bueno, desarrollaremos el tema planteando preguntas con las compañeras participantes Y empezamos ahora Nosotros cotidianamente estamos acostumbradas a escuchar los términos identidad, cultura o identidad cultural Para lo cual nosotros no le tomamos ni la menor importancia Porque el significado realmente de esos términos es grande Y empezaremos con las preguntas para tener una idea más clara sobre qué es identidad cultural Y empezaremos con las preguntas ¿Qué es cultura? ¿Qué es identidad? ¿Y qué será identidad cultural, Esther? La cultura se define como rasgos instintivos y específicos Por los cuales las modalidades de cada persona Las modalidades y pensamientos de cada persona y de cada comunidad ¿Cuáles son los factores que integran la identidad cultural? Compañera Lidia, ¿podrías responder a la siguiente pregunta? Bueno, los factores que integran la identidad cultural Es la conciencia histórica que se determina en una sociedad Muchas veces evocando que se desarrolle de generación en generación Entre los más principales tenemos el idioma Que es un conjunto de comunicación verbal, gestual Que se determina en un propio de la comunidad humana Y las costumbres, reglas sociales que se determinan O se definen en un comportamiento de las personas en una sociedad Compañera Lourdes, ¿qué será el proceso de aculturización? Se entiende por proceso de aculturización Al proceso cultural que se inicia cuando dos o más culturas Entran a una convivencia hostil o amistosa Conviviendo por largo tiempo en un mismo territorio A consecuencia de esta larga convivencia Se origina una nueva cultura Teniendo los elementos Bueno, en el proceso de aculturización Se da tres tipos de procesos El proceso de mestizaje racial El proceso de mestizaje cultural Y el proceso dominante política y cultural Bueno, en el proceso de mestizaje cultural Se da cuando dos pueblos Conviven en un mismo territorio Compañera Lisminia, ¿nos podrías decir ¿Cuáles son los modelos de estudio de la identidad cultural? Bueno, existen dos corrientes en antropología A la hora de abordar el fenómeno de la identidad cultural La primera es la perspectiva esencialista Que estudia los conflictos de identidad Como algo inminente y hereditario Considera que los diversos rasgos culturales Son transmitidos a través de generaciones Y también a través de tiempos La segunda es la perspectiva constructiva Que señala que la identidad no es algo que se hereda Sino algo que se construye Por lo tanto, la identidad no es algo estático Sólido o inmutable Sino que es dinámico, maleable y manipulable También podemos decir que existen críticas Que se pueden hacer a estos modelos La primera, por ejemplo, es El modelo esencialista Que es que la cultura no es algo que se hereda Totalmente Por lo tanto, la identidad cultural Tampoco es algo que se hereda Férrea e inflexiblemente Si así fuera Todo el mundo lucharía contra todo el mundo En este caso no es así Sino que la identidad cultural Se transforma continuamente El segundo es respecto a la perspectiva constructiva Compañera Ruth ¿Se podrá construir la identidad cultural? La identidad cultural no es un fenómeno Que surge a través de la dialectia Entre el individuo y la sociedad La identidad se da a través de la individualización De cada actor o cada persona Aunque también pueden haber instituciones dominantes Que traten sobre este tema Pero esto se da solo si la persona o el actor Lo interioriza y lo construye a su sentido Por lo tanto, la identidad cultural sí se puede construir Compañera Marta ¿Por qué es importante la identidad cultural en una sociedad? ¿Por qué la importancia de la identidad cultural en una sociedad? Da sentido y finalidad a la vida y a una sociedad Fortalece relaciones entre generaciones Ya sea abuelos, padres e hijos Establece vínculos entre el pasado, presente y futuro Revalora formas de vida Y manifestaciones de antepasados Nos acercamos ya sea como nuestra lengua Aquí en la sierra Como el quechua y nuestras costumbres O vestimentas Gracias Solange, ¿podrías decirnos algo sobre identidad cultural en el Perú? El Perú es un país donde hay diversidad cultural Pero a pesar de eso Sigue difundiendo una falta de identidad A causa de los malos programas de televisión La ausencia de proyectos que inviertan en una difusión de nuestra cultura Y hace que pueda desaparecer Todo eso Trae consecuencia a que el peruano olvide sus raíces Y adopte costumbres extranjeras O pueda llegar a desaparecer Produciendo un asesinato cultural El patrimonio cultural del Perú Como por ejemplo la gastronomía Considerando el plato bandera El ceviche Que se originó en las cercanías de Trujillo, Piura, Chiclayo y Lima Según las fuentes históricas Se habría originado entre los moche Que es la cultura mochica Bueno, para hablar de este tema Que es identidad cultural Necesitaríamos muchísimo más tiempo Porque identidad cultural Es un tema interesante y muy extenso Para lo cual podemos concluir diciendo que Identidad cultural es un conjunto de valores Orgullos, creencias y costumbres Que cada individuo de cada región Adapta como para fundamentar su sentimiento De pertenencia Que hacen parte de la diversidad Al interior de las mismas En respuesta a los intereses o códigos Todos los elementos nos permiten Identificarnos, caracterizarnos Y mostrar que tenemos en común O que diferencias tenemos En cuanto a otros lugares Pero también hay un problema Que está afectando mucho A la identidad cultural Que podría ser la moda O la globalización Que la actualidad está traiendo mucho La moda en la actualidad Está exhortando mucho A la identidad cultural Por las modas Las formas de pensar O de actuar de cada persona Que cada persona cree Que la moda es una forma De revelarse Y que cambia continuamente Pero en realidad no es así La moda abarca cada una De nuestras partes De nuestras vidas Y poco a poco Está haciendo que perdamos La identidad cultural En nuestro Perú Esto fue para el programa Apulimak educa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!